El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cela. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cela. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cela. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cela. El amor me quema, la noche de cristales, belleza el cela. El amor me quema, la noche de cristales, belleza el cela. El amor me quema, la noche de cristales, belleza el cela. El amor me quema, la noche de cristales, belleza el cela. El amor me quema, la noche de cristales, belleza el cela. El amor me quema, la noche de cristales, belleza el cela. El amor me quema, la noche de cristales, belleza el cela. El amor me quema, la noche de cristales, belleza el cela. El amor me quema, la noche de cristales, belleza el cela. El amor me quema, la noche de cristales, belleza el cela. El amor me quema, la noche de cristales, belleza el kita.